Estructura muy bien, es de 2019, que está en cuantas, por las puertas. Ángela Castañeda, también Fidel, o Gilario, si se oye, manda un saludo a mi novia Carla y a usted, decréntale que la amo, please, es una de las mejores doctoras, gracias, y por algo de espinosa, un hombre normal, de reír, Fidel, lo acabamos de poner. Ángela Castañeda también dice saludos, y a mi hermanita Blanca Flor Castañeda, y yo te escuché, yo se leí con la canción, mi niña, mi nada, ya está, peinada para atrás, de tu materia, y que la pusimos también, ya nos despedimos, y gracias a toda la banda por ser parte de este espacio, rapidísimo, dice por acá, y que tú no me pueden poner la canción, sigo vivo para Álvaro, que está estudiando en el taller, también, si me pueden poner la canción, Burrujas de Amor, de Patricierra, o la de Me Gusta, señor Sebastián, para alguien que me ha robado el corazón. Saludos para Carlos Pinzón, que ya es papá, y para papá, que es un poco que anda en busca, es un pitufín, aparte de las camaradas de Pia Caplan, que onda Diana, ¿te animas? Saludos también para Leonicio, que lo hago con todo mi corazón, que ya sepa, para su familia, que es el amor que siento, por Axel, que es oradero, sería que al 5º Estado de México. Ya estás, peinada para atrás, nos vamos a quedar con esto, que es el After Party, text terminado. ¡A eras! ¡A eras! A ver, ven, ven la basura.